Cody Rose, nuevo campeón unificado, aquí en Esfuerda les veremos la posible consagración de la pesadilla americana Así que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de comenzar, regálame un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se viene Wrestlemania, estamos cerquita ya, y tenemos a Roman Reigns, Cody Rose, lucha por el campeonato unificado de la WWE La pregunta es, ¿será que Roman Reigns perderá el título y tendremos a un nuevo campeón como es Cody Rose? Entonces, sería el título de la WWE, el título universal, así que bueno, vamos por partes ¿Cómo así Cody Rose ha tenido la gran oportunidad de ir directamente a Estelar? Bueno, todo esto empezó cuando regresó en Royal Rumble, estaba confirmado su regreso, y la verdad fue uno de los últimos en ingresar Y creo que ese retorno era más que evidente, pero también más que esperado Luego del retorno que tuvo el año pasado en Wrestlemania, tuvo grandes combates, luego sabemos de su elección que tuvo en el pecho Y cuando llegó, la verdad es que sometió a muchos luchadores Y solamente esto quedaba entre Gunter y Cody Rose, cuando parecía que Gunter iba a ser el ganador total de la batalla real masculina Cody Rose le arrebató esta gran oportunidad a Gunter y se consagró como el señor ganador de la batalla real masculina WWE confirmó ya este combate entre Roman y Cody por el campeonato unificado Y lo que se viene en Wrestlemania es increíble, porque hay algo interesante ya en sus careos que han tenido Cody Rose, el padre, ha sido el maestro, ha sido el maestro de Roman Reigns No solamente de Roman, de Seth Rollins y otros luchadores más, los ha entrenado Y Roman Reigns ha ido por ese lado, le ha hecho recordar en varias ocasiones de que Todo lo que su padre no le pudo haber enseñado a Roman se le enseñará en Wrestlemania Y eso ha sido un punto de quiebre del talón de Aquiles para Cody Rose Que obviamente pues no le es agradable de que le saquen en cara de que su padre No le pudo enseñar tantas cosas como quizás lo hizo otros luchadores Y la verdad es que es increíble esta lucha Cody Rose va por el golpe final y Roman Reigns está yendo por el lado personal Entonces creo yo que es una lucha 50-50 Si los usos, solo si Koa no intervienen Yo creo que Cody Rose limpiamente será el nuevo campeón unificado Pero si por A o B pasa que los usos pierden los títulos en parejas Pues aquí puede que sea un golpe por debajo para el linaje Porque eso también llevaría a que el mismo Roman pierda los campeonatos La verdad es que todos tenemos las ansias de saber si realmente Wrestlemania Será el fin del linaje o no ¿Qué es lo que se viene? ¡Wow! Esto se fue lo emocionante ¿Qué opinas tú? ¿Será que ves a Cody como el nuevo campeón? ¿Qué opinas tú? Deja tus comentarios allí por favor Y prepárate para Wrestlemania Deja tus comentarios Y si te gustó el video déjanos tu like Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de W W W W W